Hola, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y estoy feliz de estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Y es que tengo una gran noticia que darles, ya que estamos a unas horas de iniciar con nuestro tercer módulo de colorimetría, en el cual están cordialmente invitados. Recuerda que si tú eres miembro de Betty Lascano, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, tienes el 20% de descuento en estas clases. El tema que veremos el día de mañana será el cubrimiento total de ganas. ¿Quién no tiene problemas con este tipo de procedimientos? Ya que hay veces que nos quedan muy transparentes, otras veces queda el cabello como mancha, o en ocasiones queremos lograr coloraciones muy bonitas y resulta que no se nos da, ya que las canas carecen de pigmento y es muy difícil de cubrirlas. Quiero decirles que mañana les voy a dar todas mis técnicas para que ustedes se vuelvan expertos en cubrimientos de ganas. Anteriormente ya contamos con dos módulos que, si ustedes están interesados en volver a estar en ellos o no los viste, puedes estar en ellos solamente mandando un email a betylascanoelblog.com. Recuerden que estos cursos de colorimetría están hechos de una manera muy fácil, donde cuento con modelos con las cuales cometemos errores para enseñarles a cómo solucionarlos y hacemos el procedimiento correcto. De esta manera es como realmente se aprende. ¿Cuántos de ustedes han ido a congresos internacionales o congresos locales donde las empresas presentan sus técnicas y no les dicen cómo solucionar ciertos problemas? Les dan tips pero a la ligera y ustedes van y regresan con las mismas dudas. Es por eso que hice estos módulos para ayudar a todos ustedes que realmente están interesados en aprender lo que es la colorimetría. Les recomiendo que vean desde el primer módulo para que vayan despejando todas sus dudas, pero el día de mañana vamos a tener el del tercer módulo que es cubrimiento total de canas. Y me gustaría tenerlos como invitados porque estaremos contestando preguntas en tiempo real y les estaré diciendo por qué razón en ocasiones no se da el cubrimiento de canas y la importancia del diálogo que tienen que tener con los clientes y ser bien honestos con ellas para que tengan trabajos en los cuales ustedes vayan a obtener óptimos resultados. Porque te dicen, ¿sabes qué? Que me cubra el 100% y resulta de que no es posible porque quiere un tinte súper claro y en los tintes súper claros recuerden que el color solamente se matiza. Entre ese tipo de detalles vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas que se presentan a la hora del cubrimiento de canas. Me encanta esto que estoy haciendo porque puedo tener contacto con gente de todos los países. Tenemos gente de Alemania, de España, de República Dominicana, de Colombia, de Brasil, de Italia, entre otros muchos países más. Y eso me pone muy feliz porque sé que estoy llegando a todos ustedes y me encanta porque me estoy retroalimentando. Les doy yo información y recibo información. Voy a leer algunos mensajitos de ustedes para saludarlos. Tash, Tash, Hanna, hola. Hola, Tash. Mani Murillo, eres la mejor. Gracias, Mani. Irene Vila Ore, buenas tardes, saludos desde Perú. Me encanta de Perú. Tengo muchísimos seguidores. Este, Micaela Ayelet, de Bellavista, Corrientes, Argentina. También de Argentina tenemos muchos seguidores y están participando también en estas clases de colorimetría. Zulem Agrarmonte Quiroz, saludos desde Chile. Selva Criselda, hola, soy de Argentina. Maribel Méndez, hola, me puedes saludar. Con gusto, Maribel Méndez, Marta Saltillo, Isis Rodríguez, hola, Betty, saludos desde Cuba. Karen Choroloque, Karen, hola, saludos desde Argentina. Liliana López, Barranquilla, Jennifer López, Barranquilla. Jennifer, Jennifer, ay cómo es Jennifer. Elisa de Guatemala. Sandy, Ali Ramón, hola. Juana Cáceres, genia. Susana Sierra, saludos desde la Ciudad de México. Me encanta tu trabajo. Explica súper bien. Dolores Anaís, Gómez Torres, buenas tardes. Quito, gracias por sus videos de aprender. Se aprende mucho. Saben que me he estado dando cuenta que recibo muchos comentarios a través tanto de Facebook como de YouTube y me da mucho gusto el saber que mucha gente está aprendiendo a cortar el cabello, está haciendo coloraciones, está encontrando como que es una iniciativa como para hacer algo. Y eso me encanta el poder saber que puedo ayudar a muchísima gente con mis conocimientos. Y cada día, créanme, que cada día estoy buscando contenido que sea más fácil, más didáctico, para ayudar tanto a profesionales como a personas que no son profesionales que van iniciando. Porque me hace sentir muy bien, con tantas bendiciones que recibo, digo, ay Dios mío, qué padre esto de recibir tantas bendiciones de parte de tanta gente tan linda y tan agradecida. Más que nada, tan agradecida que siempre me están agradeciendo el tutorial que estoy subiendo. Y eso es muy halagando porque eso estimula, muchas veces no es nada más lo que tú puedas ganar, porque mucha gente piensa que se puede ganar mucho. Más que nada, se gana el hecho de ese acercamiento que hay entre ustedes y yo, el hecho de que pueda estar ayudándolas, el hecho de que pueda ayudarlas a sentirse mejor, el decir, sabes qué, un video tuyo, Betty, me ayudó a tomar la decisión de ponerle un poquito más de atención a mi imagen. Cuántas mujeres, conozco yo muchísimas mujeres que tienen 40 años y ya se dejaron, no, es que ya, ya soy muy grande, como que ya no, ya no tengo yo por qué arreglarme el cabello. O sea, me voy a ver ridícula si me hago un cambio, por qué me voy a maquillar, o sea, como que ya, ya no tiene sentido, como que están viviendo el día por vivir. Claro que no, todas las edades son bellas, solamente hay que ponerle atención e irnos adaptando a ellas. Así es que yo las invito independientemente de la edad para que se preparen, para que le pongan atención a su imagen, para que se animen, para que se animen, se reanimen, vivan. Dios nos regala todos los días, bendito Dios, este, el abrir los ojos, el despertar, hay que vivir ese día, hay que gozar ese día, hay que estar conformes con nuestro cuerpo, con nuestro cabello, con nuestra manera de vestir. Y si algo no nos gusta tan sencillo, aquí en estas redes sociales que son maravillosas, podemos encontrar tips tanto de cómo vestirnos, dependiendo de nuestro cuerpo, cómo arreglarnos el cabello, dependiendo de nuestra edad, cómo maquillarnos, un sinfín de información, y sin necesidad, en ocasiones, de pagar. Así es que, por favor, pónganle atención a su imagen. Y recuerden, les vuelvo a repetir, este primero de diciembre, vamos a tener nuestro tercer módulo de colorimetría, donde el tema son cubrimiento total de carnas. Así que, los espero, y si quieren información, solamente tienen que mandar un e-mail, a betylaskanoelblog, arroba gmail, punto com. Con mucho gusto, vamos a mandarles toda la información. Así que, los espero, el día de mañana, que estén aquí conmigo, porque vamos a tener, como les comenté, modelos reales. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones, y me encanta estar en contacto con ustedes.